El vuelo 3407 de líneas aéreas continental hacía un trayecto de rutina desde el aeropuerto internacional Newark Liberty de Nueva Jersey al aeropuerto internacional de Buffalo Niagara en el estado de Nueva York. Esto ocurrió el 12 de febrero de 2009 a las 9.20 de la noche hora local. Pero a las 10 horas con 11 minutos de la noche se impactó sobre una casa en el suburbio Clarence Center, al noreste de la ciudad de Buffalo, en donde perdieron la vida 45 pasajeros, dos asistentes de vuelo, dos pilotos y una persona que estaba en la casa en donde cayó el avión. Una noticia que fue transmitida en el 2009 y apenas lo mencionan en el 2017. ¿Qué atrasados están ciertos publicadores de videos en estas cuestiones? ¿Y qué deprimente? Yo solo estoy aclarando lo que es en realidad. Y si no bastara eso, te hacen creer que se ve una figura con aspecto inmaterial. Inmaterial. Es decir, algo no material. Ok. Algo no material que camina y a paso veloz. ¿Por qué salir con esas andeces? Un ciudadano que vivía en ese entonces en la zona llamado Stephen Wallace fue el que tomó el video y luego se lo cedió a CNN. Las luces del incendio crean un efecto especial sobre el cuerpo humano. Se trataba en realidad de un rescatista del cuerpo de bomberos de Clarence Center. Eso es lo que era exactamente. Y eso es lo que Stephen Wallace, la persona que tomó el video, fue lo que dijo. Una cámara de seguridad captó el 15 de octubre del 2015 a un carro de supermercado que se movía sin motivo aparente. El viento es el responsable. Se ve que era un día con mucho viento, pero casualmente el carrito siguió un curso muy curioso. No hay movimiento inteligente ni se las arregló para virar. Ni seguía un camino premeditado. Eso ni un niño de cinco años se lo cree. Nada más eso. Te dejo otras muestras de lo que acabo de afirmar. Inocentemente te preguntan que por qué se movió así. Pues por el aire, ¿qué otra pregunta? Te quieren impresionar diciéndote que el canal Tokyo Metropolitan Television no encontró ninguna evidencia de que el metraje haya sido alterado. Y así es, no fue alterado. Esto te lo explica cualquier curso de fotografía barato. La sombra es aquella zona de la fotografía donde la luz presente no pudo llegar, o que solo pudo llegar parcialmente. La sombra suele aparecer cuando los rayos de luz de una fuente luminosa inciden sobre un objeto y éste proyecta su forma. La sombra que forma un objeto se divide entre zonas. La umbra, que es la parte más oscura y recóndita de una sombra. La penumbra, que es la región en la cual solo una porción de la fuente de luz es ocultada por el cuerpo del objeto. Y la andumbra, donde es posible observar la fuente de luz rodeando el objeto. Dicho lo anterior, se deduce que fue una sombra provocada por el hecho de encender la luz, misma que desaparece, cuando la filmadora logra captar completamente la zona iluminada. Como dato adicional, no pasó nada en la casa donde fue filmado este video. Afortunadamente ya hay muy poca gente que todavía cree en cosas paranormales.